...tan especial que es la primera autoridad de la región, porque son elegidos, por lo tanto, es la primera autoridad. Yo la otra vez dije, antes que nada, quiero presentar a don Rodrigo Orrego. Rodrigo Orrego. A los gringos le cuesta mucho el nombre. ¿Ah, sí? Rodrigo Orrego, sí, claro, yo no sé quién. Para los alemanes también. Rodrigo, camino a la gobernación. Sí. Muy importante, como decía, la primera autoridad elegida. Por eso, la otra vez, cuando vino el presidente y trató mal, lo vi, ¿no es cierto?, a la gobernadora, sea como sea, ella es la primera autoridad. Sí, claro, elegía. Entonces, hay que tenerle respeto. Sin duda. Rodrigo, ¿por qué en este desafío tan importante ser gobernador de la región más hermosa que hay en Chile? Así es. Tenemos valles, tenemos playas, tenemos montañas, tenemos telescopios, tenemos miradores para las estrellas. Y vamos a conversar de todas estas cosas que tú haces. Sí, perfecto. ¿Por qué? En Estados Unidos, ¿no? Y tuve interacción ahí con dos líderes de Estados Unidos, de dos empresas, que fueron las únicas a las cuales presenté mi currículum. Y bueno, finalmente tenía que ir a una entrevista en Houston y otra en Miami. Y justo la semana, para armar la pata, justo la semana que venía, empezó la crisis subprime. ¿No se acuerdan? Ah, ya. Sí, sí. O sea, eso te digo, pero quiero decir, soy un tipo global. Yo puedo trabajar en cualquier parte del mundo sin problema y lo he hecho. En el ambiente multicultural, en Bélgica, en Alemania. Pero tu profesión, ¿cuál es? Soy ingeniero en gestión industrial. Ya, significa eso. ¿Un ingeniero en gestión industrial es alguien que ha estudiado planificaciones? José Ahumada, ¿lo conoces? José Ahumada, José Ahumada. ¿La misma posición? Fue presidente de los ingenieros hace unos seis años. Ah, yo estudié la Federico Santa María. Ah, no, él es un panelista nuestro que quiere todos los lunes. Ya. Entonces, bueno, la ingeniería en gestión industrial es hacer lograr, digamos. Cuando uno estudia esto, a uno le inventan la historia también para poder uno investirse de esta ingeniería en gestión es que una administración es como mantener las cosas y que funcionen bien. Un ingeniero en gestión es el que hace que se cumplan los proyectos, se cumpla la planificación estratégica, ¿cierto? Entonces, nosotros diseñamos una organización con objetivos claros, personas, indicadores, ¿cierto? Y es una planificación y el ingeniero en gestión es el que mueve todo para que se cumplan los objetivos. Entonces, hasta hace un tiempo atrás yo era ejecutivo y al fin de año tenía que mostrar lo que había hecho durante todo el año y no podía inventar porque estaba la voluntad del lado, ¿cierto? Mostrando las cifras, mostrando los resultados. Entonces, bueno. ¿Todo eso se va a llevar a efecto allá en el edificio? ¿En la gobernación? Sí. Sin duda. Sin duda. Yo soy un ejecutivo de tomo y lomo, o sea, de cumplir objetivos. Hoy día soy emprendedor. Entonces, yo soy un emprendedor de alto turismo hoy día y hago lo mismo también. Voy a buscar clientes, los atiendo, vivo de eso. Entonces, yo quiero participar en la política porque creo que es necesario hoy día renovar... ¿Qué le falta en nuestra región? Pero, uf, a nuestra región le faltan cosas que... yo creo que también tiene que ver un poco con la autoestima, de cómo nos miramos también. Yo miro la región y veo tanta potencialidad en las capacidades humanas y en los recursos naturales que tiene la región, en las potencialidades, ¿cierto? Desde la minería, ¿cierto? Los recursos naturales, el turismo también. Hay una brecha importante entre lo que hoy día estamos siendo y lo que podríamos lograr. Yo, no sé, me pasé por el mundo desarrollado, digamos, Europa, Estados Unidos y uno vuelve y dice, chuputa, ¿por qué vivimos así cuando podríamos vivir mejor? Si pudiéramos coordinar mejor las intenciones, cuidáramos mejor los recursos públicos. Por ahí, Bukele dice, si no se roban la plata, alcanza para muchas cosas, ¿no? Entonces, yo quiero hacer transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos. Y quiero invitar a las universidades también a que formen una organización que haga un trabajo en el tema financiero sobre la gobernación y las municipalidades, ¿cierto? Yo creo que la universidad es lo más importante. ¡Uy! El pilar. Es incorporarlo al desarrollo. Sí, claro, claro. Todo lo hace, pero, oye, la universidad le preguntaron. Ah, no, pero si ellos son los expertos. Oye, hoy día posteé en mi Facebook, en el Corrego, ahí lo pueden buscar, sobre el tema del entubamiento de canales. Ya. En el Valle de Elqui, en varios valles más, ¿cierto? Entonces, el entubamiento de canales es arrasar con toda la biodiversidad. Y hace una semana estuve en una reunión en la URSS con CEASA, ¿cierto? Donde hablábamos sobre la importancia de conservar la biodiversidad porque hoy día estamos en medio del cambio climático. Ya. Entonces, claro, a ese entubamiento de canales, de seguro, no invitaron a CEASA, de seguro no invitaron a la universidad a tomar mediciones. El 60% del agua que se usa en la agricultura se viera. O sea, se evapora, no cumple el objetivo. Claro, o sea, antes de la medición, el 90% del agua que nos llega a la cuenca, ¿cierto? Lo ocupa la industria agrícola, ¿cierto? Y ahí está la industria campesina, la industria familiar campesina y ahí está la industria grande, ¿cierto? Agrícola. Entonces, tenemos que hacer una defensa hoy día con muelas y uñas, como dicen, ¿cierto? Por la industria familiar campesina porque es la que pone la comida en el territorio. Entonces, si queremos seguridad alimentaria, tenemos que fortalecer esta industria campesina local. ¿Vale? Porque esta industria campesina local lucha a pequeña escala con los grandes, que tienen muchos derechos de agua, ¿cierto? Y cuando van a reuniones y hacen alguna decisión, toman decisiones respecto al agua, incluso algunos que son chiquitos no participan porque tienen pocas acciones. Entonces, se generan ahí algunas aberraciones que generan que las decisiones importantes no hagan participar a los más importantes para nosotros, que son la familia campesina local. ¿Cierto? Me decían el otro día, yo si saco un esqueje de una frutilla, es ilegal porque las frutillas hoy día tienen una licencia, ¿cierto? Y estoy cometiendo una ilegalidad si hago eso. Entonces, el precio de la semilla, está todo así industrializado para los grandes. Entonces, la seguridad alimentaria depende de la AFC, la agricultura familiar campesina, y tenemos que ponerle mucho ojo como región a proteger el recurso hídrico para ellos, ¿cierto? Y darle garantías a este grifo humano para seguir. Se pierden 3.000 litros por segundo de agua. ¿Dónde? ¿Quién los pierde? ¿Quién los pierde? Las aguas servidas que se pueden recuperar. Ah, por supuesto. Las mapas que están directo al mar. Tenemos que ponerle la máquina de agua del valle, ¿cierto? Basta de tirar el agua al mar sin tratar. Eso es... Son 3.000 litros por segundo. Sí, por supuesto. Es caudal del río. Sí, claro. Sí, es muy serio. No tendríamos sequía. Tendríamos... A ver, el fuclaro... ¿Riega cuánto? ¿20.000 hectáreas? Claro, un número por ahí. Sí, ya. ¿Con esto 20.000 hectáreas es más? Sí, sí, sí. Bueno, el tema del agua... Mira, hablemos del tema del agua. Borremos la pizarra y empezamos a hablar del agua. En el tema del agua tenemos el agua natural que nos llega a la cordillera, nieve, ¿cierto? Lluvia. Aquí abajo tenemos la agricultura usando el 90% de esa agua que llega finalmente aquí abajo, para uso humano. Quiero decir, el uso humano usa 5% y la industria 90%. Entonces, el tema no está... La minería como un 5%. Un 5%. Entonces, no le podemos pedir a usted que se bañe en 3 minutos en vez de 10 minutos porque no va a producir un gran impacto. El tema está en el recurso hídrico en la agricultura. Entonces, pero tenemos... no tenemos regulación sobre la superficie cultivada. Entonces, si usted tiene 1.000 hectáreas o un número cualquiera de hectáreas, un gran agricultor, ¿cierto? Y yo le ofrezco a usted más agua, usted va a aumentar su número de árboles, digamos, de plantación. Va a hacer crecer esa plantación. Entonces, el chico que tiene 2, 3, hasta 10 hectáreas, que sería más o menos la familia campesina, se ve afectado por esta gran industria porque esta gran industria habitualmente está incluso detrás de los cerros, fuera de la cuenca, digamos, fuera del río, lejos del río, y perfora, y saca agua del subsuelo, ¿cierto? Y hace que la agua superficial le bajen, y los que están cerca del río, que son las familias campesinas, ven cómo mermó el agua superficial y dicen, chura, ya no puedo regar por tendido, ¿cierto? Entonces, tengo problemas de agua y abandono lo que estoy haciendo porque no puedo seguir, ¿cierto? Mucho derecho. Entonces, bueno, tienen que tecnificar, todos tenemos que tecnificar, todos, los grandes y los chicos tienen que tecnificar, eso es evidente, ¿cierto? Pero es necesario que... ¿Va a tecnificar el... Río por goteo, claro, usar la tecnología para optimizar el uso de la agua, ya. Pero también tenemos que considerar que a nivel central, a nivel del Congreso, debería haber una ley especial para el territorio, que estamos en zonas de escasez hídrica, deberíamos declarar emergencia total y regular la superficie cultivada, porque yo pienso que la desalinización, ¿cierto? Que es una solución, se enarbola como la solución para los problemas del agua, viene a ser una solución parche, porque cuando se desalinice y tengamos a Coquimbo y la Serena con agua de mar, ¿cierto? Debería sobrar un poco de agua para la industria agrícola. Entonces, ¿qué va a hacer la industria agrícola? Va a crecer y vamos a tener un nuevo problema, pero de escala mayor. ¿Se entiende? Si no hay regulación de la superficie cultivada y de las especies cultivadas. ¿Más desaladoras, entonces? Claro, es que sería interminable y la desalinización no es una solución muy ecosistémica, porque también contamina, ¿cierto? ¿La carretera hídrica podría ser? Hay que evaluar esas cosas, ¿no? Hay que evaluar, pero yo creo que sin duda tenemos que pensar que un territorio semidesértico no puede estar siendo sobreexplotado en desmedro de lo que más nos importa, que es la salud humana. O sea, lo humano, las familias nuestras necesitan una cazuela que venga de mi territorio, porque si yo compro la lechuga, la persona que vi en la Serena tiene que comprar ahora la lechuga de Arica, porque no tiene, no tiene, ¿me entiendes? La familia campesina murió, aumentamos la huella de carbón, ¿no es cierto? Nos genera una problemática y nos genera deficiencia alimentaria. Entonces, hablamos hoy día de una crisis alimentaria visible en el futuro, producto de que la familia campesina desaparece. Entonces, tenemos que ponerle ojo a eso y no es que el gobernador tenga decisiones respecto al tema, sino que lo que digo yo es que tenemos que convocar a las personas que participan para que haya una discusión territorial. Esto es como el correo bioceánico que no se ha discutido a nivel territorial. Las decisiones tienen que ser democratizadas. Entonces, para que conversemos los problemas, veamos cada uno con sus intereses. La única forma es juntar a la gente y conversarlo entre todos. Por supuesto, a los dirigentes de los agricultores, de todas las partes para que haya una... ¿Cómo bueno los dos aviones? ¿Cómo? ¿El avión que hace que llover? ¿Todo bien? Todavía no tengo el dato, ¿ah? No tengo el dato, tengo mis dudas la verdad, pero como no soy dogmático, se puede ser bueno, puede ser malo. Yo no tengo una dogmatización política ni que estoy a favor o el contrario, sino que más bien hago mis propias ideas respecto a las evidencias que uno va tomando. Con respecto a la minería, hay que apurar que los proyectos sean mucho más rápidos, ¿no? Diez años en aprobación en que se pueda trabajar una mina porque los mineros se aburren. Yo creo que hay niveles de relevancia, yo creo que hay niveles de importancia. Yo creo que primero está que mis hijos tengan comida, que estén sanos, ¿cierto? Después que tengan ropa a lo mejor, ¿cierto? Y voy como en niveles, ¿cierto? Lo primero en la casa es la comida, en la vestimenta, el techo y vamos como por niveles solucionando. Hoy día hay un problema grave a nivel global que se llama el cambio climático, ¿cierto? El cambio climático lo vi el otro día también en la ULS, ¿cierto? Conversando ahí también con Seasa, ¿cierto? La temperatura de la Tierra tiene un promedio de temperatura que hace que la Tierra esté viva y obviamente si la Tierra está viva, nosotros no estamos vivos, ¿cierto? Entonces, si la temperatura de la Tierra sube 2 grados, se producen problemas serios en la posibilidad de que nosotros podamos evitar la Tierra. Usted tiene una temperatura máxima en su cuerpo de 38 grados. Si lo subimos 2 grados más a 40, en el hospital lo toman, lo meten en una tina con hielo, aunque esté llor y griten, lo meten ahí, ¿cierto? Solamente con la idea de bajar la temperatura del cuerpo. Si la temperatura promedio de la Tierra sube 2 grados, nosotros no podemos vivir en la Tierra. Entonces, se pensaba hace un par de décadas atrás que el límite era 1,5 grados sobre la temperatura media, ¿cierto? Y esa temperatura límite o el umbral del no-retorno, ¿no le llaman, cierto?, se cumplió el año pasado, en 2023 y ahora estamos en 1,63 grados sobre la temperatura media, ¿vale? Eso quiere decir que la temperatura en varios lugares del mundo ha ido subiendo. El año pasado tuvimos en la Alta Cordillera del Elqui 38 grados en pleno invierno, la máxima temperatura histórica. En pleno invierno, en la Alta Cordillera. Entonces, vemos claramente que la temperatura sigue subiendo, sigue subiendo. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Eso. No hay solución. No hay solución, según la ciencia, ¿cierto?, y lo que tenemos que hacer hoy día es mitigar. ¿Qué es la mitigación? Cuidar el medio ambiente, más bien cuidar la masa vegetal, que es la que nos proporciona la posibilidad de aguantar el calor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una reforestación masiva a nivel urbano también, para poder adaptarnos y prepararnos para estas olas de calor que vienen. Estuve hablando con un señor que se dedica al ambientalismo hace mucho tiempo y, claro, él dice que en un momento va a haber un shock que nos va a dar la naturaleza, donde nosotros vamos a recién despertar a la realidad que se está viviendo y que va tan lentamente que no nos damos cuenta. Esto es como las ranas cuando las atrapan y las van a matar, las meten en la leche, le ponen el fuego lento, entonces la ranita está sin nada, está feliz en la leche y no se da cuenta cuando de pronto se coció y la rana no se envenenó. Entonces, la carne se puede comer. Si usted la amenaza a la rana y la va a matar, la rana se envenena y no se puede comer la carne. Entonces, pareciera que nos está pasando lo mismo, estamos en un proceso de calentamiento global, sabemos que la temperatura, que el tema se habla, lo conocemos, pero no actuamos en función de eso. Entonces, por eso que yo voy en contra del entubamiento de canales y digo, chuta, hablemos en chileno, nos pideamos una cantidad enorme de kilómetros de biodiversidad en un momento en que no teníamos que hacerlo. Entonces, la decisión del riego o no riego, tenemos que solucionarla de otra manera, de la manera más inteligente posible. Entonces, la manera más inteligente es resguardar la biodiversidad, mejorando lo que podamos en riego. Tenemos que adaptarnos a la situación que estamos viviendo. Entonces, si usted me pregunta por la minería, va acá en la minería, produce empleo, nos proyectamos, mejor el PIB, etc. Produce plata, pero tenemos que resguardar, a como dé lugar, con muelas y uñas, o dientes y uñas, no sé si me acuerdo ya el dicho, tenemos que resguardar la biodiversidad porque es el seguro día que tenemos para los próximos entornos. Pero la ley ahora exige eso. O sea, yo quisiera, pero siempre que hay minería se pone en riesgo, cierto, el entorno. Eso no es dogmático, cierto. Yo trabajé también en algún momento en una minera cuando estaba chico. Y claro, hay un hoyo, hay polución. Son diferentes. No, siempre hay minería y siempre hay polución. En minería es polución. O sea, no existe. O sea, quisiéramos que fuera sostenible, pero la minería es la extracción, el extractivismo del hoyo en el cerro, cierto, le sacamos y se acaba. El mineral se acaba, no es eterno, no es renovable esa pega. Entonces no existe la sostenibilidad. Sostenibilidad significa que yo satisfago las necesidades presentes sin poner en riesgo la posibilidad de que las futuras generaciones satisfagan la misma necesidad. Pero nosotros vamos a hacer dos siglos que estamos con asuntos mineros. Sí, claro, por supuesto. Pero tenemos que ir adaptándonos. Y sin la minería seríamos nada. No, yo no soy un antinero. Lo que pasa es que tenemos que pensar en otras formas. Fantuzzi creo que en Arbola la idea dice, oye, hagamos ollas de cobre. ¿Por qué no hacemos ollas de cobre si tenemos cobre? Traemos las ollas de China. ¿Se entiende? Entonces tenemos que ir del extractivismo. Llegaron los españoles, no llegaron con pala ni picota. Llegaron con arcabuces, cierto, y espadas a matar a los indígenas que tenían oro en las manos. A eso venían. Claro, el extractivismo es algo que está en nuestro ADN, en cambio las otras culturas, los italianos, los europeos, son mucho más industriales que nosotros. Por eso los argentinos fabrican mucho más cosas porque tienen más influencia europea que nosotros, más italianos, etc. Entonces, pero creo que tenemos que doblar un poco hacia la productividad y la tecnología. Nosotros estamos, lamentablemente, entre comillas, porque puede ser bueno, estamos como lejos de los grandes volúmenes de personas del mercado. Europa tiene miles de millones de personas, Estados Unidos tiene un tremendo mercado, China, Japón, están llenos ahí de gente. Pero es así, tenemos que ver cómo hacerlo. Claro, por eso, pero tenemos que mirar a Israel, por ejemplo, que está metido por allá también aislado y ha sido capaces de crear tecnología, ¿cierto? Alta tecnología. Entonces, nosotros tenemos que también usar... ¿Cuántas desarrolladoras hay de Israel? Lo desconozco, no sé cuántas tienen. Sí, claro, pero ellos lo hacen por sobrevivencia. O sea, nosotros tenemos alternativas. Nuestra alternativa son las... Tenemos muchas cuencas con agua. Nuestra alternativa es ser inteligentes. Claro, ser inteligentes en el uso de nuestros recursos. Y no tener que llegar a lo que tiene Israel. Israel llega a eso porque tiene un desierto pelado, ¿cierto? Pero el costo de ellos... Alguien decía, si regáramos el desierto a través de una carretera hídrica o de la retomación... Porque hay estudios bien valiosos. Primero era traer el agua por dos mangas de seis metros de diámetro del sur, por el mar. Pero después salía... En ese entonces, cuando se hizo el estudio de unos franceses y unos chilenos, salía muy caro después elevar el agua. Porque la energía era muy cara, pero la energía creo que ha bajado... Ostensiblemente, dicen. Por la energía renovable... Y lo otro después de hacer un río, por la cordillera que venía, que eso la... El presidente Allende fue el primero que lo propuso hace mucho tiempo. Y después lo retomó, ¿cómo es este, caballero? Sutil. Ya. Sutil. Ya. Tiene una agrícola, ¿no? Sí. Ya. Se riegan un millón de hectáreas del desierto. ¿No es cierto? Ustedes tiraron un ratito de agua y... Se llena de todo, de flores, de cosas. Sí. Era para hacer un millón de hectáreas, significa un millón y medio de empleo de gran calidad. Sí. Lo suben del PIB inmediatamente. Y con eso abastecer... No es para plantar lechuga. Lechuga tenemos acá. Sí, claro. Es para plantar frutos de exportación. Sí. Es la idea. Entonces yo creo que hoy día lo que yo enalbolo, ¿cierto? Como candidato, es el desarrollo sostenible. Ya. ¿Se entiende? Entonces, no cualquier tipo de cosa no sirve. Claro. Entonces, desde la pobreza todo no sirve. Entonces, tenemos que abandonar la pobreza para diseñar el futuro que queremos. Tenemos que diseñar el futuro de los próximos 200 años de la región. Ya. ¿Se entiende? Entonces tenemos que convocar a las personas en un trabajo importante que dure 2, 3 años tal vez. Ya. Para desarrollar una idea de qué esperamos en el futuro. Porque nosotros ya nos vamos, ¿cierto? Después vienen los chicos y ellos también tienen que comer reineta y, ¿cierto? Y pescaditos. Reineta fresca traída de Puerto Mundo. Claro. Claro. Entonces, la sustentabilidad consiste en eso. Que ellos también puedan disfrutar del río, de los beneficios que tenemos nosotros. Entonces, sostenibilidad significa eso a cómo dé lugar. Porque tenemos que ser responsables con las próximas generaciones. Ya. Entonces, cuando me dicen a mí, minería en el inicio del río Elqui. A ver, cuestionémoslo. A lo menos cuestionémoslo. ¿Cierto? A ver, muéstranos cómo va a hacer esto sin dañar el glacial. Cómo va a hacer esto sin dañar el río. Cómo va a hacer esto sin dañar el turismo que hay abajo del río Elqui. Lo dices por la minería que están haciendo. Claro, porque hoy día hay un cuestionamiento, ¿cierto? Por la minería Campanario. Entonces, atrevamos a cuestionarlo. El Campanario está al lado de la otra mina. Del indio. Del indio. Sí, claro. Por eso, pero cuestionemos. Yo creo que la inteligencia máxima para mí es cuestionar. No adoptarlo por dogmatismo, porque me gusta la minería o no me gusta, o porque trabaja en minería o no trabajo. Yo creo que tenemos que crear una matriz más rica en términos industriales. Tenemos que crear nuevas industrias. Y para eso yo planteo la idea de crear una oficina de inteligencia comercial que busque oportunidades para la región. Así, intencionalmente. Aquí las cosas pasan porque alguien miró una oportunidad y la hizo. Pero ¿qué pasa si intencionamos el desarrollo? ¿Qué pasa si nosotros buscamos y creamos una oficina que se dedique internacionalmente a buscar oportunidades para la región? ¿Encontraremos algo? Yo creo que sí. Rodrigo, acá se creó un barrio industrial para inventar las calles incluso. Y nadie lo ocupó. Sí. Por eso. Se planificó que era el terreno de este señor de la mobilería, ¿cómo se llama? La Alpina. Alpina. Sí, claro. Se planificó, pero no se incentivó a nadie. Incentivo, oye, vengan, cinco años sin pagar impuestos, sin patente, vengan, pero empiecen a trabajar. Japón se mudó 20 años en convertirse en una potencia mundial. Sí, porque tenía plata. Estados Unidos le pasó todo el billete. De acuerdo, de acuerdo. Pero lo hicieron. A lo mejor en Estados Unidos le hubiese expuesto plata y a lo mejor no hubiese resultado. ¿Cierto? Había intención también. Pero que ahí está un poco el tema, la intención y cómo nos miramos. ¿Somos capaces de hacerlo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tiene que haber alguien que... Pero faltan los líderes. Exacto. A eso vengo yo. Yo soy un ingeniero y gestor, un mecánico, ¿cierto? Tengo experiencias de ejecutivo, tengo punch, no soy político, yo vengo a hacer lograr. Me gusta el concepto de hacer lograr, ¿cierto? De planificar y buscar qué es lo que queremos hacer como región. ¿Cómo beneficiamos a los jóvenes en la tercera edad? ¿Cómo nos hacemos cargo de los viejitos que están abandonados por allá en los extremos, que están ahí solitos en sus casas y que están en su etapa última en la vida? ¿Cómo los cuidamos, entiendes? Hacerle a ellos esos lugares de... porque trabajaron 60 años, aunque no impusieron lo que... Porque, oye, pero si no, oye, pero come pan, 19%, come arroz, 19%, pagaron mucho impuesto a su vida. Sí, claro. Claro, entonces hay que rechubirlo. Claro, por eso, pero tenemos que convocar a la sociedad, a la sociedad que conversemos qué vamos a hacer, ¿cierto? Entonces deberíamos tener reuniones periódicas de ver cómo vamos encauzando el destino en nuestra región. ¿Cuáles son los problemas de calidad de vida que tenemos acá? Los problemas de calidad de vida, algo chico, algo chico que tiene que ver con desarrollo en general, que tiene que ver con el internet, ¿cierto? El internet es pésimo. En todos los extremos, en los cuatro extremos de la región, es pésimo el internet. Entonces yo he proponido entre las redes sociales, oye, armemos una agencia, una ventana o privada, que se encargue de medir la calidad del internet, porque frena el desarrollo. O sea, si usted está en Punitaqui por ahí arriba, ¿cierto? O con Barbalá y quiere hacer negocios por internet, se corta la señal. ¿Quiere hacer clases por internet, se corta la señal. ¿Por qué? ¿Por qué se corta? Porque la compañía tiene mala infraestructura y se pierde porque hubo un temblor, porque hubo un trumento o hubo lluvia. Nos dicen que nos vamos a una tanda comercial. Volvemos de seguida con este entrevistado por la señal de La Serena Televisión. Para el café, para el café. Lo que pasa es que yo he conversado con... ¿Qué? 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 En Cielcom, tecnología y música Toda la línea de electrodomésticos Telefunken para su hogar Freidoras de aire, aspiradoras sin bolsa, cafeteras express Completo estoque en baterías y artículos de cocina En ferretería, herramientas, taladros, instrumentos musicales Instrumentos electrónicos y de viento Guitarras, batería, todo, todo en audio profesional Seguridad para su vehículo, alarma, cierre centralizado, inmovilizadores, radios Completa línea de gamer, teclado, silla, mouse, joystick, audífonos, micrófonos Alarma para su hogar u oficinas, placas solares Y el más completo estoque en artículos y repuestos eléctricos y electrónicos Cielcom, tecnología y música Casa Matriz, O'Higgien 439 ¿Quiere vestir bien en forma económica pero, pero con elegancia? Entonces, visite Second Style, moda europea alemana Dos opciones Compre por kilo, a 6 mil pesos el kilo Toda la ropa de vestir Pantalones, blusas, chaquetas, calzado Artículo para el hogar La mejor selección en rompa por kilo A 6 mil pesos el kilo Otra opción Exclusiva ropa nueva De gran moda Excelente calidad Modelos únicos Para damas y caballeros Desde una prenda Second Style Moda alemana Melgarejo 1431 Centro de Coquimbo Recién, recién llegados Miles de artículos de vestir A Rags United Para que usted, emprendedor, comerciante Tenga el mejor surtido para sus clientes A pesos muy convenientes Rags United Siempre preocupados en tener A sus clientes abastecidos con la mejor ropa Para niños, damas, varones Y artículos para el hogar Fardos desde 25 kilos Mantalones, vestidos, polerones, jeans Chaquetas, ropa de cama Despacho rápido a su negocio Importadora Rags United Los Carrera 46 Llegando al Magre Whatsapp 939 615913 Instagram Rags-United-Limitada-La Serena Importadora Rags United Creada para que usted Gane dinero Rags-United-Limitada-La Serena Rags-United-Limitada-La Serena restaurar cruzando sabores sin fuego 666 durante todo el día cuarto de pollo asado con agregados también chorrellana salchipapas papas fritas y para llevar a exquisito pollo asado entero por sólo 12 mil pesos también jugos bebidas y en oferta cerveza de un litro a tres mil pesos restaurar cruzando sabores sabrosas comidas y bebidas y por supuesto la mejor compañía y los sábados y domingos gran gastronomía boliviana chicharrón de cerdo pique macho fricasé quejarás costillar frito no se olvide restaurar cruzando sabores sin fuego 666 tú sabes por qué razón ya no volveré jamás con ansias locas para besarte con pasión es preciso que ahora sepas la verdad si me alejo la culpable es tu crueldad tu engaño me está matando así no puedo volver contigo no presiento que muy pronto ya mi vida se acabará tu engaño no 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 y vuelve pan rock a la región con los miserables este sábado 7 de septiembre en casibar sábado 7 de septiembre en casibar coquimbo también bandas invitadas caín cinefex y plan 7 todo el pan rock la escena nacional con los miserables ya lo saben en pantalla el número para ventas de entradas 9 1 3 2 0 7 4 7 estamos de vuelta con nuestro invitado en consistencia de tres minutos cuatro minutos dando a conocer esta es mi idea no vale estamos al aire gracias gracias estamos al aire estamos al aire estamos al aire que bien estamos al aire hay cosas de calidad de vida en locomoción pésima locomoción mientras sea particular lo doy con todo respeto mientras sea particular va a ser mala porque el particular junto a mi quiero ganarme solo rentabilidad claro y después me voy a entrar a la casa entonces y dejan a la gente votada claro tiene que ser mi locomoción para mi debe ser gratia fiscal gratis estatal gratis oye si todo un impuesto y se pagamos si la locomoción es elemental para que una ciudad sea próspera sea ágil sea amable si tenemos que crear una sociedad más amable me gusta ese término porque creo que nosotros nos autoinfrigimos mucho dolor muchas veces creamos instituciones y las instituciones que creamos no sacan la mugre la FP es un ejemplo usted ha dado un micro a una última si si a las micro si claro si te has dado cuenta como son los asientos horrible o sea yo voy al Valle del Elqui al menos yo vivo tengo que ahí no es claro yo miro un metro ochenta y tres y la sufro la sufro o sea voy torcido para el lado torcido para todo el lado pero imagínate ese mismo amigo que circula acá en el centro con ese tipo de asientos claro en que te cuesta parar que te cuesta eso porque son para distancia no son locales cambien el negocio oye porque las butajas que corresponden con colores bonitos con pasadillas las exigencias pues tenemos que mejorar las exigencias para la calidad de vida de nuestra propia gente evidente no cambien inmediatamente y que paren donde corresponde que los timbres funcionen que las ventanillas se corran tenemos que amarnos más que los choferes no anden con la radio todo la música la cumbia puede ser pero respetemos a la gente aquí hay paradero en la noche aquí afrontan los bomberos date una vuelta en la noche para siempre es aberrante como la gente tiene que sufrir malos olores porque hay una cloaca al lado hay un farol un kiosco que no lo usa nadie y gritando la micro tanto oscuro está solto si claro y esa gente yo le digo a las micro oye la gente que está ahí son clientes de ustedes arreglen el separadero que les cuesta arreglenlo no lo hacen pero falta el gestor el gestor si totalmente que otra cosa bueno mucho más que hablar por los temas de seguridad ciudad no es cierto los temas de transparencia seguridad como como solucionamos problemas de seguridad bueno le di un reporte por ahí de gente especialista en seguridad dice lo que estamos haciendo ya no funciona ya los recursos que tenemos ya no funcionan no son suficientes entonces lo que cabe ahora es un espacio enorme para la creatividad ya tenemos que ser muy creativos con esto ahora el gobernador cierto que es lo que yo aspiro cierto a lo mejor no tiene ciertas atribuciones en el tema en materia de seguridad pero si es un líder social y como líder social tiene que golpear la mesa de la presidencia de la república tiene que reunirse con nuestro gobernador cierto armar una alianza y decir oye cerremos frontera por favor cerremos frontera un rato hagámoslo como los gringos cierto que te piden un montón de papeles para poder vivir en Estados Unidos o irte de inmigrante para allá entonces yo creo que eso hay que hacerlo hay que ayudar a los inmigrantes que vienen a hacer cosas buenas por el país también yo fui inmigrante en Estados Unidos y también sé lo que significa entonces tengo que respeto por la gente que viene buscando una vida buena cierto y que viene a aportar pero ningún respeto por aquellos que vienen a delinquir entonces tenemos que organizar a los grupos a los extranjeros tenemos que organizar para que ellos mismos también vayan buscando reconocimiento social y vayan depurando un poco también a su grupo a su fila cierto entonces tenemos que ayudarles en eso para que podamos acoger y podamos discernir y a los que están ahí mal digamos los que vienen a delinquir echarlos para afuera así que hay que limpiar esta sociedad de delincuentes ¿cómo lo es ya? bueno hay que presionar Bolivia nos permite que se los tire de nuevo para allá pero hay una forma si usted no me deja devolver los delincuentes que pasaron por ese territorio para acá vamos a terminar con el tránsito de los camiones las 24 horas vamos a volver lo que dice el tratado 8 horas al día vamos a darnos el trabajo de revisar cada camión que venga con carga de Bolivia a hacer el tránsito ¿de que siempre hay forma? siempre hay forma de hacerlo mejor apuesto que va a decir no no déjame las 24 horas claro por supuesto pero siempre hay una forma de hacerlo mejor entonces bueno recibí el apoyo de Exca Chile que es una organización que se dedica a apoyar a carabineros ¿cierto? en vez de ahí gendarmería ayer subí a las redes sociales ¿cierto? el apoyo que me dieron porque tuvimos una conversación muy interesante les mostré todo mi interés y todas las ideas que también tenía ¿cuál? por ejemplo hay perros que detectan armamento y municiones ya entonces no los veo a las calles yo no veo en el centro los perros detectando a alguien que ande con armas o municiones entonces tenemos que hacerlo eso más intensivo ¿se entiende? tenemos que tenemos que hacer cosas por la seguridad tenemos que hacer miren me estoy acordando también no tengo el papel en mi mano pero me estoy acordando que también quiero propiciar una oficina de la paz porque la paz así como el amor de pareja se construye ¿cierto? si nunca más le digo a mi pareja que la amo seguramente ya se olvidó y tiene dudas pero yo si construyo eso eso florece la paz también florece entonces tenemos que tener iniciativas de la paz ¿quiénes promueven la paz? las organizaciones religiosas las orquestas sinfónicas promueven la paz las filosofías orientales como el budismo promueven la paz entonces hagamos que ellos entren en nuestra sociedad y abramos espacios para divulgar la paz ¿se entiende? entonces tenemos que propiciar la paz también así como nos retiramos de la plaza porque está oscura entonces vamos a la plaza iluminémosla y hagamos actividades en la plaza para que la paz también esté en todos los rincones en nuestra sociedad entonces la oficina de la paz su pega es construir espacios para estas filosofías para actividades que tengan que sean pacificadoras entonces todo eso viene con este este tipo que quiere hacer un país mejor que ama amo mi país viví en Estados Unidos un rato anduve por Europa trabajando también pero creo que creo que es hora de retomar el camino de la sensatez y no de la operación política ¿cierto? yo no vengo aquí ¿para qué gane la derecha o la izquierda? yo quiero un país mejor para nosotros los ciudadanos ¿qué queremos ser salvados? la juventud que hay en este momento que delinquen que la mayoría son de 15 17 años ¿cómo los salvamos? porque esos son delincuentes en potencia en este momento si uno los ve cuando andan de a 5 en la noche yo los veo una prepotencia una mirada de desafío ¿cómo salvamos esos cabros? cuando envino esas situaciones y a veces no tengo una respuesta una respuesta final pero pienso que debe haber gente que tiene más respuestas que yo y yo admiro a la gente inteligente y quiero convocar a la gente inteligente a que pensemos qué podemos hacer para mí se me ocurre que la educación es un tema ¿cierto? lo que acabo de decir de la cultura también es otro tema pero hay que educarlo completamente porque eso no va a arreglarse hay 400.000 jóvenes que van en este momento a las aulas a esos jóvenes hay que mandar a un colegio ser un colegio cerrado con una disciplina férrea durante 4 años ganan toda su enseñanza media y van a salir profesionales a lo mejor así como un instituto de contabilidad ¿cómo se llaman? en SUCO como los colegios de acá de las niñas que les enseñan a hacer torta cocinería hacer una escuela donde ellos aprenden un oficio durante esos 4 años y la educación pero cerrado ojo drástico fuerte 6 de la mañana en pie vamos tratando qué se yo tipo militar y vamos a salvar a esos niños si son niños y los padres también se tienen que ver mucho con los papás hay que crear esto pero los papás de ellos si dan delinquiento quiere decir que los papás no sirven es que son cambios que hay que salvarlos son jóvenes son seres humanos que pueden ser útiles a la sociedad el deporte la cultura tenemos que yo creo que un chico que toca el violín es difícil que se vuelva un delincuente entonces tenemos que ayudar a que pero ese chico que alguien le compró el violín que tiene la palabra bueno el gobierno el estado puede ayudar a lo mejor o la minera yo creo que hay un señor que admiro mucho el señor Castellón ahí arriba en el valle que ha educado mucha gente en el tema de la música él está siempre entre paiguano hace un gran trabajo yo creo que por eso me decías lo de la mina que no querían los bronce por paiguano porque el alcalde se opuso férreamente un poco lo mismo de lo que piensan los demás pero yo pienso que tenemos que pensar un poco volviendo al punto ese yo creo que tenemos que pensar la afectación que tiene sobre la vida de la gente porque como usted mencionó el tema de la micro yo creo que tenemos que creer que tenemos que tener mejor calidad de vida y el progreso es interesante definir lo que es el desarrollo el desarrollo no es algo que tiene un significado per se desarrollo significa que nosotros nos ponemos de acuerdo y vemos que nos gustaría tener que haría que crezca la satisfacción de mis necesidades grupales entonces a todos nos gusta la equitación y hacer una cancha donde vamos a andar en caballo es un desarrollo pero si alguien nos hace una cancha de esquí o de básquetbol y a nadie le gusta el básquetbol por muy bonita que sea la cancha eso no es desarrollo ¿se entiende? entonces las comunidades tienen que definir también lo que quieran exacto entonces si yo lo voy a plantar al lado de la comunidad cualquier industria o entre comillas desarrollo las comunidades también tienen que tener la posibilidad de decidir entonces ahí necesitamos un poco de democracia directa para saber si estamos de acuerdo o no con esta minera aquí al lado de mi casa entonces porque entendemos que puede haber afectación en el río puede haber afectación en el tránsito ya no va a ser el silencio que tenemos hoy día entonces tenemos que tener respeto con nosotros y con el otro ¿se entiende? y también no aceptar cualquier modelo de desarrollo porque no cualquier cosa le sirve a mi familia a mi futuro porque está bien que otro haga el negocio pero es como vamos a compartir este esfuerzo en común claro y la la mina que te leí era ¿qué pasa con ella? ¿con dominga? ah es un buen punto el parque de Humboldt ¿cierto? es uno de los 25 spots biológicos más importantes del mundo pero que me aviente pero bueno entonces esta dominga ¿cierto? que genera miles de millones de dólares de utilidad social ¿cierto? para la sociedad entonces si yo calculo la utilidad de Emilia Dominga son un desfile de billetes verdes ¿cierto? muy buenos para la sociedad entonces hago el estudio técnico económico entonces le decía a un amigo calculame cuánto utilidad genera Humboldt para que hagamos un estudio una comparación contable ¿cierto? o técnica respecto al tema la utilidad de Humboldt es infinita ¿se entiende? porque la salud del planeta depende de Humboldt porque ahí se generan fitoplancton zooplancton comen las ballenas los pingüinos ¿cierto? y mantiene el mar vivo y no solamente el océano en ese lugar sino que toda la corriente de Humboldt ¿qué pasaría? no, pero espera entonces cualquier cosa que quiera hacer Dominga o el florecimiento de Dominga es bienvenido siempre y cuando no haya ninguna afectación ninguna afectación sobre Humboldt y así tiene que ser no solamente Dominga toda exacto y en eso yo creo que todos estamos de acuerdo en eso entonces pero cuando hagamos el análisis la revisión del tema no lo hagamos dogmatizado no lo hagamos como que yo soy minero y quiero la minería o yo soy Humboldt y quiero Humboldt hagámoslo desdogmatizado desde la inteligencia que tenemos en la región para que revisemos y veamos si realmente hay afectación entonces si la hay no, pues para aquí tenemos algo que nos da rentabilidad infinita y ustedes quieren hacer un negocio que nos va a dar rentabilidad económica pero puede afectar algo que realmente es sagrado es como vender a su hijo o mi hijo cuanto vale tu hijo no tiene precio un minuto para saludar a nuestro pesador de panadería El Trigal y volvemos enseguida la panadería pastelería El Trigal el kilo de pan recién salido del horno vale solo mil novecientos pesos el precio más económico de la serena en la sección pastelería los más exquisitos y ricos pasteles donas colegiales alfajores galletas y gran variedad en ricas ricas tortas también ha pedido pizzas por trozos empanadas hamburguesas y la gran oferta el kilo de pan mil novecientos pesos recién salido del horno panadería y pastelería El Trigal para deleitar el paladar avenida francisco de aguirre quinientos setenta y dos avenida francisco de aguirre quinientos setenta y dos entre balmaceda y ojígens te repito panadería y pastelería El Trigal para deleitar su paladar continuamos con nuestro invitado por la señal de la serena televisión don rodrigo así es orrego galvez por mi madre y todo orrego en santiago también claudio orrego y francisco orrego están de candidato bueno y el gobernador de san juan se llama marcelo orrego hay una plaga pero buena espero que sea buena si muy bien yo no tengo la verdad que no los conozco a ellos a ninguno cierto pero un alcance de atillo bonito bonito pero sirve pues políticamente sirve si por supuesto es una parte un nombre que suena claro como suena mucho el de Santiago el de acá yo no lo conocía claro entonces voy a votar por ejemplo ah este es el de Santiago Santiago puede haber puede haber algo pero bien estamos estamos preparados para esto la vida me preparó para esto y vengo aquí con esa pachorra con esa convicción de que la vida me preparó para trabajar en esto y así lo siento con mucho amor yo quiero poner el amor como energía motriz de esto imagínense estamos hablando de política quiero poner el amor como energía motriz recién salió un candidato nos sacamos una foto hoy saquemos una foto me encantó maravilloso nos sacamos una foto yo lo so como le puso la mano me puso me puso lo tengo parado me hizo un conejito pero bien por eso es si no somos aquí no hay no hay una guerra por algo si alguien lo siente así yo creo que no no es correcto ¿no? como ojalá poder tener una vez arriba el contacto con las serenías que onda es por toda hagan la pena cuando alguien le va a exigir tapa los bollos de las calles eso es peligro ¿cuántos accidentes es culpa de eso? hay cosas que el gobernador no puede hacer directamente pero si las puede visibilizar y eso también es terrible oye voy a hacer el mío hasta la A yo quiero poner yo quiero hacer visible la gestión de los 15 alcaldes de las comunas entonces si yo hago visible la gestión en diferentes materias de seguro se van a preocupar de esa materia ¿se entiende? eso va a ser un ingeniero en gestión como yo entonces la gestión de carabineros en todas las comunas yo la muestro no tengo ningún problema entonces voy a saber cuál es la meta de carabineros en cada comuna y voy a saber quién cumple con las metas y eso le va a servir también a la tomando seguramente para ver cómo lo está haciendo el encargado entonces hay muchas maneras de abordar empujar a otro a que logre su objetivo ¿se entiende? la visibilización es súper importante hay tantas cositas pequeñas que que no te dejan medir bien la dueña de casa antes la viejita o el viejito o el más joven salían de su casa y barrían la vereda claro claro nadie la incendía para volver a eso sería re fácil bueno se pega de la casa yo decía darle un premio a la manzana más limpia en mí ya se hacía en mí ya en mal yo recuerdo un par de décadas a pesar que yo encuentro que no debe ser porque deberían estar todas limpias ¿qué va a pasar con el vertedero? ya que estoy hablando de basura yo le aseguro yo le aseguro así como firmaba con el dedo con sangre de que podemos tener plantas de recicladoras en toda la región y no se hace por la indigencia por falta de productividad en San Juan hay una pero espectacular por supuesto pero hagámoslo si eso es plata la plata está ahí en el vertedero si nosotros licitamos los vertederos para que haya reciclaje no me cabe duda que va a haber una empresa o dos o tres o las que sea que se quiera hacer cargo de los vertederos ¿y por qué no lo hacemos? a los cuantos días de asumir el mando no, no sé no va a ser otro día pero en un lapso de un año tenemos lista la licitación para que tengamos en el segundo año los vertederos pero después de cuatro años quiero dejar el recuerdo de que gracias a este gobernador ahora la región no tiene no tiene vertedero porque se puede hacer todo el mundo lo hace ¿y qué va a pasar con la empresa esa que gana mucha plata? bueno, está bien que gane plata pues si genera un beneficio social importante ¿cierto? si eso no es el problema el problema no es que no somos enemigos de los que ganan plata todos los portarios queremos que los que ganan plata tengan su pegamiento pero la oposición para cerrarlo la oposición para cerrar qué de los dueños no, no no, pero ahí es cuando tenemos que aplicar la inteligencia de negociación ¿cierto? los dueños y los vertederos tendrán que participar del negocio o ellos harán el reciclaje o los vamos a ayudar pero de alguna forma u otra un vertedero se puede instalar o sea yo no me cae duda de alguna forma es que el gallo se opone ¿y por qué se opone? porque no va a participar hagámoslo participar ¿me entiendes? o sea regulemos la situación para que eso sea ¿cuál es lo más importante? que ya estemos reciclando a esta altura de la vida deberíamos estar reciclando toda la basura de toda la región en todas las comunas ¿cierto? con respecto a la movilización en Copiapó llegaron 120 me parece buses eléctricos claro el resto de movilidad para allá tenemos que ir guerra de los colectivos están quedando sin pega hombre la gente refiere a los negocios mayores con la entrada para los virus válidos ok con esas puertas anchas pasillos asientos cómodos yo voy a ocupar evidentemente su... vamos a dejar el auto en la educación nos quedan 5 minutos quiero hablar también del animalismo ¿cierto? porque me importa mucho ya miles de animales en las calles ¿cierto? abandonados no tenemos mucha cultura de animalismo yo quiero contar que quiero aportarle a esas personas que de manera individual van y rescatan animales ¿cierto? tienen ahí hacen su aporte enorme hay fundaciones organizaciones de diferentes tipos que se encargan de la protección de los animales ¿cierto? yo amo mi mascota ¿cierto? mi perro mi gato y los animales en general también hoy día creo que es un tema relevante para todos para todo el mundo y este gobernador también va a hacer un aporte en esa materia en esa dirección entre tantas cosas ¿cómo? fortaleciendo a través de proyectos ¿cierto? y financiando proyectos que tengan que ver con la protección como por ejemplo la esterilización la protección de los animales porque hay diferentes posiciones de los animalistas dicen canil otros dicen no, pero dejámoslo en la calle porque ellos no pueden estar en canil para que les demos una buena vida entonces tenemos que armar la mesa del animalismo para que veamos cómo solucionamos los problemas y le pongamos cascabel al gato y lo solucionamos ¿qué más importante es el humano que es el animal? no, definitivamente el humano ¿cierto? pero el animal también es parte de la vida humana hoy día los perros que andan en la calle que son muchos muerden claro, entonces tenemos que ver quienes muerden y llevarlo al canil y ponerle un buzal tal vez y cuidarlo darle una buena vida un canil decente bacán, ¿cierto? y a los que no dejarlos en su o sea yo no voy a decir cómo pero vamos a definirlo en un canil el perro más que alimento necesita cariño es que anden en la calle también, pues también alimento todos necesitamos cariño y alimento ¿cierto? no solo cariño es que da una pena ver la carete esa que tiene por supuesto a esta altura de la vida los perros nos han acompañado a toda la historia de la humanidad ¿cierto? cuando éramos cazadores ¿cierto? y nos van a seguir entonces tenemos que preocuparnos hoy día también del tema animalismo ahí en primera línea también yo estoy seguro si hacen un canil bonito donde lleguen todos estos animalitos y los días sábado y domingo afuera hacen entretención para los niños para la familia las familias van a ir seguramente transitorio para que los demos en adopción porque alguien va a tener un perro y le digo papá quiero ver ese perrito sí el deporte hablemos de deporte tenemos que echar a andar el deporte de alto nivel en la región piscina para coquimbo de alto nivel y de menos nivel no solo los ganadores son importantes en la sociedad también la gente en los niveles medios ¿cierto? que practiquemos más deporte para que no sigamos subiendo peso pero que hagamos que el deporte sea un tema regional también el arte es importante que las bandas regionales también tengan su espacio y su posibilidad de lograr el éxito que buscan ¿se pierde un teatro? por supuesto o sea la cultura es el alma de nuestra sociedad y eso tiene que estar muy presente paralelamente a todas las cosas que vamos haciendo la cultura es el alma de nuestra sociedad y tenemos que sacar de la amistad de la región etcétera ¿cierto? y bueno las bandas deben tener ahí sus actividades comunales las bandas que destacan las tenemos que llevar a otro país que tengan posibilidad de tocar en no sé en Bayside en Miami o en Europa en alguna parte donde ellos tengan posibilidades de externalizar o de aumentar sus posibilidades tenemos que creernos el cuento no mirar la vida desde la pobreza sino desde la tremenda potencialidad que tenemos si nos llegamos a creer el cuento yo creer el concepto mi puña capital mundial de la astronomía a lo mejor no vamos a alcanzar a hablar de todo eso pero yo creé el concepto este en en mi cuña y eso hoy día le da fuerza también al astroturismo para la próxima la próxima ojalá hay una nueva Roderío muchas gracias por estar con nosotros un gustazo tú sabes por qué razón ya no volveré jamás con ansias locas para besarte con pasión es preciso que ahora sepas la verdad si me alejo si me alejo la culpable es tu crueldad tu engaño me está matando si no puedo volver contigo no presiento que muy pronto ya mi vida se acabará tu engaño de San Francisco reservas al más 56 22 639 4037 página web www.hotelparis.cl email hotel.paris arroba outlook.com hotel paris tradición europea en pleno centro de Santiago en Cielcom tecnología y música toda la línea de electrodomésticos Telefunken para su hogar freidoras de aire aspiradoras sin bolsa cafeteras express completo estoque en baterías y artículos de cocina en ferretería herramientas taladros instrumentos musicales instrumentos electrónicos y de vientos guitarras batería todo todo en audio profesional seguridad para su vehículo alarma cierre centralizado inmovilizadores radios completa línea de gamer teclado cilia mouse joystick audífonos micrófonos alarma para su hogar u oficinas placas solares y el más el más completo estoque en artículos y repuestos eléctricos y electrónicos Cielcom tecnología y música casa matriz ojigen 439 llegó llegó a la serena a revolución del sabor restauran mi perú fina gastronomía peruana en palmaceda 2081 esquina las higueras gran variedad de exquisitos platos en carnes pescados y marescos piqueo marino piqueo grigoyo ceviche tiraditos entradas calientes y fría es decir una gran carta gastronómica mi perú fina gastronomía peruana todos los días al mediodía gran menú ejecutivo avenida barmaceda 2081 esquina las higueras la serena recién recién llegados miles de artículos de vestir a Rags United para que usted emprendedor comerciante tenga el mejor surtido para sus clientes a pesos muy convenientes Rags United siempre preocupados en tener a sus clientes abastecidos con la mejor ropa para niños damas varones y artículos para el hogar fardos desde 25 kilos pantalones vestidos polerones jeans chaquetas ropa de cama despacho rápido a su negocio importadora Rags United los carrera 46 llegando al magro Whatsapp 939 6159 instagram Rags guión bajo United guión bajo limitada guión bajo la serena importadora Rags United creada para que usted gane dinero restauran restaurar cruzando sabores sin fuego 666 durante todo el día cuarto de pollo asado con agregados también chorrillanas salchipapas papas fritas y para llevar exquisito pollo asado entero por solo 12 mil pesos también jugos bebidas y en oferta cerveza de un litro a 10 mil pesos restaurar cruzando sabores sabrosas comidas y bebidas y por supuesto la mejor compañía y lo